Los servicios satisfacen necesidades humanas, individuales y colectivas. Comprenden una amplia gama de actividades ejercidas por mujeres y hombres en espacios públicos y privados. Pueden ser ocupaciones remuneradas o no remuneradas, de empleos, de empresas públicas, comunitarias y privadas o trabajadores independientes. Estos son esenciales para una transformación productiva en América Latina, para reducir la dependencia de los recursos primarios y mejorar el bienestar social inclusivo de la población. ¿A qué actividades nos referimos cuando hablamos de servicios? Estas van desde el comercio y los servicios financieros hasta los servicios de entretenimiento y bienes raíces. Se refieren a los transportes, las telecomunicaciones, pasa por el turismo, los restaurantes y la hotelería, así como los servicios de las instituciones públicas. Existe también una red de servicios personales y sociales, que incluye el cuidado de niños, niñas y adultos dependientes, los servicios de salud y educativos, que pueden ser tanto formales como informales, y estos pueden ser ejercidos tanto por profesionales autónomos o empleados en empresas, como abogados, ingenieros, médicos, dentistas, científicos, publicistas, educadores y funcionarios de la administración pública y privada. Un grupo significativo de servicios abarca las actividades domésticas y de cuidados personales. Los servicios y las manufacturas existieron y evolucionaron de forma articulada, y así participaron en la transformación de las sociedades agrarias en mercantiles e industriales. Gracias a esto, vemos que los servicios empresariales, comerciales o de apoyo a las empresas están presentes en todas las etapas de producción de un bien material, desde su concepción hasta su desintegración y desecho. En la actualidad, la línea entre la producción de bienes y la producción de servicios es muy delgada, aún más cuando empresas de servicios realizan funciones que antes le correspondían a las plantas manufactureras, o cuando a estas derivan sus ganancias de los servicios. Todos los bienes contienen insumos de servicios, tanto en la etapa previa a la producción, en el diseño del producto, la ingeniería de producción y financiera, como durante y después de esta. Debemos preguntarnos entonces de qué manera los servicios pueden contribuir a una transformación productiva en América Latina. Los servicios empresariales intensivos en conocimiento e información pueden ser muy valiosos para adoptar procesos y productos orientados hacia la sostenibilidad ambiental. En particular, los servicios de ingeniería, de innovación y de diseño industrial contribuyen a mejorar la eficiencia en el uso de los insumos materiales y de energía en la producción de bienes, así como la creación de nuevos productos y servicios.